¡Suscríbete! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡No, no, no! ¡Corre! 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 ¡Que no he pillado nada! ¡Corre que va a caer un papo! ¡Corre que va a caer un papo! Está aquí, está aquí Voy a por él, a ver si salta por la ventana ¡Uy! Lo ha matado ¿Sí? Sí, sí, dicen que lo ha matado A ver, ¿qué tienes, rata? Que te he quitado algo ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Nada! ¿Te he quitado casco? Sí, sí, pillé el casco, Iker Tú tranquilo, eh Venga, hijo, estoy tranquilo ¡Oh! He cargado ya uno Quedado otro más Me viene por el lado y... ¡Van para ti, marico! ¡Cuidado, cuidado! Otro más, otro más Otro más por la carretera, por la carretera Lo veo, lo veo, lo veo Espera, espera, quédate Quédate, quédate Quédate, quédate, quédate Lo veo, lo veo ¿Qué has hecho, eh? Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Va para ti, Farisco Va para ti, Farisco ¡Cuidado! ¿No te vas? Me has dado a mí, cabrón Se está cubriendo, eh Me has dado a mí, cabrón No, 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 no te he dado, Farisco No, no, no Ha sido genio, ha sido genio No, no, no Cuidado, eh Venga, en el aire Farisco, no te puedes meter a zona de tiro, tío Te has puesto el mismo medio en la cabeza ¡Pum! Sí, pero yo lo he cogido por detrás, cabrón Que me he cargado Pero que no puedes meter en el medio Me he cargado uno Y ahora me llama la novia, tío Es que es más oportuna Espérate, apúrate, Farisco Escucha más y te Dame un segundo, dame un segundo Ya, ya tengo un magic, tío Ya tengo un magic, tranquilo ¿Tienes kit? Vale Vale Eso he salvado y no sé cómo Menos mal del obturador, chaval A ver, tú Espera, dame un segundo Recto, eh, Faris Eh, recto Sí, sí, vamos por la A por las casas, no hay otra, eh Y asegurarnos que dentro de las casas no hay nadie Y sigue recto, enfrente de las casas Aquí no hay nadie Porque aquí tienen que correr la gente, ¿sabes? La zona, la clonozona Que puede que las casas que he marcado más adelante Te hayan peñado Pero aquí Vamos que Vamos que me he encontrado No, me he encontrado, me he encontrado Mira Has looteado por dos lados menos aquí Más balas de las verdes ¿Qué dices? Hostia, pues si me das algo Porque yo sí que estoy jodido, eh Mucha, y un silenciado para la Skari Para la... La M416 Dos silenciadores, tío, eh ¿Hago de balas? No, uno solo Vale ¿Quieres balas? Diez, solo Diez o veinte ya me sobran Solo para tener otro cargador, ¿sabes? Para ir con dos cargadores de cinco Vale, ya, ya me sobran ahí Incluso demasiado Pero bueno, es igual ¿Cuántos cargadores tiene más? Calla, 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 calla Calla, calla Calla, calla Para, para Quítate los zapatos, eh Tenemos peña aquí delante, ¿ok? Abre los ojos Vale, lo veo En treinta ¿En treinta? En treinta Es una squadra entera, eh Los veo Ya sí, míralos allá, míralos allá Qué va, tío Yo no me voy con esa gente Te alta loco Lo dan por culo, pero fácil Escucha, vamos a... Déjala, déjala Esconderse unos cetos, que vienen pa' acá Esconderse unos cetos ¿Vienen pa' aquí? Sí Van a venir pa' aquí Si no pa' aquí, cerca de aquí Es que aquí no hay mis cetos, ¿sabes? Mis cetos, ¿sabes? Mira aquí, 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 chavales Mira aquí, mira aquí, mira aquí Con un coche yo los atropellaba, eh Ahora ¿En serio? Si no entiendan por culo antes ¿Pero vienen o no vienen, tío? No, vamos a por ellos, vamos a por ellos De seto a un seto Y creo que he visto... Mira, mira, están aquí delante ¿Dónde, tío? Aquí, en 3.40 No se han visto, creo No se han visto, no se han visto, Gene Vamos, que lo he puesto fino, fino, fino Vale, uno de ellos ha caído Tú gastaba, lo has gastado, hombre Uno tumbado Vale, ahí dos tumbados Quedan dos, eh Me han muerto Vale, otro tumbado Vale, eh, cuidado, eh Con mucho ojo Le veo los pies, le veo los pies, va a salir, va a salir Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, está aquí Muerto Buena Vale, ¿han muerto todo el mundo? Si, han muerto todo ¿La squadra entera? Si La squadra entera, te lo he dicho Jugando con cabeza Se puede Vale, otra por cuatro Que buena, chava, eh No me quejo Muy buena partida Hostia, mira por 8 Va, puñado de balas del 5 Ya ves tú Por cuatro aquí Venga, lo que tienen se lo quito Mira, mira por cuatro, eh Es que ahí mira por cuatro Yo vaya puñal de balas de las verdes, chaval Ya Dios Pero silenciador no tienen, ¿verdad? No Oye, oye, vamos a pirarnos ya que tenemos los de Zodí atrás, eh Ya, ya Pero Ya tío, pero no tienen Uy, uy Escucha, en la casa En las casas que dan Vengo por vosotros, eh Vengo por vosotros, subiros cagando hostias Gené, gené, gené Súbete Súbete Uy, uy, uy Vamos, monta ¡Súbete! Vamos, vamos, vamos ¿Lo veis ahí adelante? ¿Lo veis? En la montaña, en el coche Ha subido a la derecha en 3,45 Vale, lo veo Ojito, eh Os dejaré en un sitio Cuidado aquí Aquí Bajad ya Para arriba, eh Para arriba de la montaña Venga Va, 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 no muy para arriba Que nos pueden andar desde allá arriba, eh Tiene que haber gente, eh Aquí delante muestro Ven aquí, ven aquí, ven aquí Tumbao Hay un escuadro, cuidado, eh Hay otro, eh Sí ¿La montaña? No, ven aquí, ven aquí, ven aquí Está aquí, está aquí en N Hace la piedra Tiene 5 kits, eh Se los he pillado Si necesitas kits Muerto Está muerto, está muerto A ver, a ver, necesito la granada que tenía este tío Vale, tiene por 8 este tío, eh Para tener cuidado que aquí ha ido un buggy y un Dacia, eh ¿Queréis kits? Tengo 8 Yo tengo 2 nada más Yo, yo tengo Tienes, tienes, Farisco, seguro, eh Sí, tengo 5 Me estoy curando, cubrirse Vale, están arriba, eh Cuidado Si, en 2,15 Le he pegado 3 tiros Vale Están en el piso de arriba Casa de la derecha Un car, tío, tengo un car el tío Ahora está en el piso de abajo No, pero no lo pillo, no lo pillo Que mucho, muy poca gente Hay uno arriba y otro abajo Hay un car aquí, tío ¿Lo puedo pillar? O no lo pillo, tío Rápido Pillo o no pillo, venga No, 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 ¿qué tienes? SKS o car? SKS, tengo Pues caigo por acá, descarazo Ha salido, ha salido uno, eh Viene por aquí arriba, eh Viene Pero qué manía Decid dirección, coño Eh... Por el sur Está del sur Ha salido uno de la casa Sí, ya lo he visto Y creo que ha entrado otra Va, ha salido otra vez Cuidado, cuidado Buena, buena Que a nueve Escucha, que ha habido... Eh, no se ha muerto el tirón, eh Está en la casa amarilla No, 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 no Mira, mira, mira Esto aquí arriba Está en, 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 en EO Muerto Muerto, fuera Otro Eh, eh, eh Me han matado ¿Dónde, dónde? No sé, me han disparado detrás, creo Sí, detrás, detrás Está en 95 Este ¿Dónde yo? En este Lo tengo detrás, eh ¿Te voy a levantar? No, que me he, que me he podido levantar, tío Se me han tumbado Sí, te puedo, sí, te puedo levantar Voy a intentar venir, eh Farisco, para ti Mira la parte buena, dentro de la zona Vale, Fari, vente para mí, ahora No, 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 no te muevas, no te muevas, Farisco No te muevas, no te muevas, no te muevas No te muevas, no te muevas Quédate conmigo de arriba, quédate conmigo de arriba Vente aquí, sube Ven, corre ¿Por qué cojones, el blanco negero? ¿Por qué cojones, el blanco negero? Déjalo coger, no lo presiones Gena Lo he escuchado disparar por aquí, tío Está tirando una piña, eh, cuidado Mira, 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 mira Están aquí, Fari, eh Tío, Tío, Farisco, Tío Muerto Muerto Me ve, Gena, que los van a levantar, eh Si no Míralo, míralo, ¿ves? ¡Sí! ¡Buena! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Buen sigue! ¡8 kills! ¡8 kills! ¡8 kills! ¡8 kills! ¡1 kills, dios primero! ¡Yo 2, tío! ¡Yo 2, tío! Ahí ¿Cuántos ha marcado, Farisco? Eh... ¿de qué? De kills, tío ¡6! ¡Ah, está mal, eh! ¡Joder! ¡Yo 8, verdad! Yo soy el peor en esta partida Cago en la puta ¿Cuántos? Dos, dos, yo he matado dos, tío Ya, pero que son 16, tío, oye ¿Entra los dos? Ahí, entre los 3, 16 Gracias.